Entonces, yo encuentro que estamos en una cultura planetaria que nos estamos reorganizando a una cultura de transición. Y yo creo que la transición la marca una cultura de paz. Que la paz se entiende como sustentabilidad, como toda relación armoniosa con el medio ambiente. Y con el medio ambiente se incluye a todos los humanos como parte de la biósfera. Que nosotros no estamos ajenos a la naturaleza, somos parte de ella. Y que hoy en día el calentamiento global y todo eso nos dicen que la primera causa no son los gases, sino que son nuestras relaciones. Entonces, cómo mejoramos nuestras relaciones, cómo mejoramos y aprendemos a vivir una nueva cultura. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que este es un gran paso más allá de lo que se muestra visiblemente para reunirnos y poder conversar en torno a qué pasos tenemos que seguir. Como muchas organizaciones que nos adherimos a esto para poder establecer una agenda o tal vez etapas claras para seguir reuniéndonos y seguir conversando y hacer peso. Para que nos tomen en cuenta y poder generar esta transición. Que lo encuentro sumamente importante. La Organización Mundial de la Salud lo toma como comuna saludable. Los ecologistas lo toman como permacultura. Y la educación y los otros temas lo toman como cultura de paz. Entonces, cómo unimos estos tres ejes para generar un movimiento de transición. Y unirnos en ese movimiento. Desde la ecología, desde la espiritualidad, desde la educación, desde la familia. Que es muy importante que ahora no hayan líderes, sino que generar cada uno sea su propio líder. Eso tenemos que aprender a educar en las personas. A que se vuelva a tomar de que uno es responsable y uno tiene un compromiso al nacer acá en esta tierra. Y ese compromiso uno lo tiene que llevar todos los días a través de la toma de decisiones. La toma de decisiones siempre. A cada momento tú puedes decir entre ser paz o no ser paz. Más que ser o no violento. Que yo prefiero que la paz sea el camino antes que la no violencia. Como decía S. Teresa Calcuta.